¡Gracias! 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 Este disco va a salir en junio, pronto. Fue un proceso precioso porque del año pasado marzo me embaracé, y estuve en mi pequeña Soul, que ahora tiene 7 meses! Es hermosa! Y esa canción se la hice a ella, cuando estaba embarazada. Así que este disco tiene harta profundidad, porque además pasé por unos momentos personales bien profundos y una soledad que significa ser un ser humano como individual a pesar de tener gente hermosa y que te ama